Una cuesta es como un hueco y abajo hay un plan, el plano, abajo es plano, y entre los planes que yo tengo es allá abajo donde está el plano, hacer una cancha acústica donde se puedan hacer presentaciones de salsa o de cualquier cosa, de talento, porque esto no va a ser sencillamente una escuela de salsa, va a ser una escuela para talento, donde se pueda estudiar música, lo que sea, actuación si es necesario, las artes, y en los planes, esto es lo que yo pienso hacer aquí, cuesta alrededor de 5 billones de dólares. No se preocupen, no tienen ustedes que dar los 5 billones. Aquí había un dicho que decía grano a grano la gallina llena el buche, así que de una vez ustedes ya están contratados para aportar para el resto del proyecto, pero nada, no. Bueno, yo tengo millones de fanáticos y a través de las redes, mis redes sociales, yo les voy a pedir a ellos que contribuyan. Y es verdad que la Biblia dice que no hay profeta que honren en su propio pueblo. Bueno, gracias a Dios, yo soy un cantante, no soy profeta. Y lo que pasa es que cuando Jesús dijo eso, donde él estaba, no había un alcalde como el honorable Pedro, pero quiero un aplauso para este alcalde. Y muy agradecido a los demás alcaldes. Y quiero hablarle al pastor que primeramente abrió este. Yo estoy orando por mis hermanas y hermanos, muchos de ellos están aquí hoy. Y esa gente son duras para el evangelio. Y a ellos les encanta la salsa. Si le doy un concierto de salsa, ellos van. Si yo doy una predicación, ellos se enferman. Así que les pido oración. Pastor. Mire, ve cómo lo hace, pero tiene una congregación aquí ya. ¿Y seguimos allá? Ok. Gracias, un fuerte abrazo a ellos.